En los próximos videos demostraremos la instalación apropiada de las juntas de tres tipos diferentes de tubo de concreto, lengua y ranura y masilla. Una junta sencilla de compensación con un empaque de perfil y una junta confinada O-Ring, así como un empaque O-Ring. Comencemos con la instalación de una junta de lengua y ranura utilizando masilla de butilo. Hay varios tipos de material de junta para lengua y ranura incluida la masilla del butilo, masilla bituminosa y masilla de alquitrán. Primero, para asegurar la instalación apropiada de la junta, es muy importante que la espiga y la campana estén limpias y libres de polvo y escombros que prevengan que el tubo selle apropiadamente. Un cepillo de cerdas duras es la herramienta común para dicha limpieza. Una vez que la campana y la espiga han sido limpiadas apropiadamente, el sellador puede ser aplicado a la espiga. Aplique el sellador hacia la orilla de la espiga sin rayar el sellador o que las orillas se encimen. Idealmente, las costuras deberán ser ubicadas a las 3 y a las 9 en sentido de las manecillas del reloj. El material de articulación deberá encajar de manera homogénea dentro de la articulación cuando los tubos estén armados juntos. Remueva el residuo de la masilla una vez que el tubo esté en la posición apropiada para ser encampanado. Si es necesario, un primer articulado deberá ser aplicado para mejorar la adhesión del sellador. Cuando se unen las juntas, es crítico que las dos piezas del tubo se alineen de manera recta y no en ángulo en ninguna dirección porque daño a los tubos o al sellador puede ocurrir. La masa de butilo deberá untarse de manera homogénea durante el proceso de la junta. Un método alternativo es utilizar masilla butimen. Este material viene en tiras y deberá instalarse arriba de la espiga y al fondo de la campana. La masilla deberá empalmarse un poquito o tindarse fuerte para asegurar la instalación apropiada del sellador. Otro método es utilizar masilla Trow-Level. Este material deberá cepillarse y deberá cubrir la espiga completamente. Los métodos mencionados pueden variar ligeramente de acuerdo con su locación y regulaciones. Por ejemplo, algunas áreas requerirán un empapelado en la parte exterior del tubo. En esta sección vamos a demostrar la instalación de una junta desalineada usando un empaque de perfil. Primero, para asegurar la instalación apropiada de la junta, es muy importante que la espiga y la campana, especialmente que el área de asentamiento o del empaque estén libre de polvo y desecho, que impidan el sellado apropiado del tubo. Un cepillo rígido es la herramienta apropiada para este uso. Después de limpiarse, el empaque de plástico puede instalarse. Cuando lo haga, asegúrese de que la línea esté hacia el lado de afuera al final de la espiga y la cresta contra el tubo. Asegúrese de que el empaque está en contra del primer paso de la espiga alrededor de toda la circunferencia y no en el hombro. Para asegurar el estiramiento uniforme del empaque instalado, inserte un objeto metálico redondo como un desarmador por debajo de la base del empaque y complete al menos una y media revoluciones alrededor del empaque. Ecualizando el estiramiento del empaque, asegura que hay un perfil consistente sobre la consistencia entera de la junta. Asegúrese de que la ventana esté limpia. Ahora aplique una cantidad suficiente de lubricante para juntas proveída por el fabricante dentro de la campana, asegurándose que la orilla de la campana esté lubricada también. No se recomienda que se lubrique la espiga o el empaque, ya que esto puede dar como resultado que el empaque se ruede durante el proceso de unión. Cuando se haga el encampanado, es crítico que las dos piezas del tubo estén rectas y alineadas entre sí y no anguladas en cualquier dirección o daños al tubo o al empaque pueden ocurrir. Asegúrese de que el empaque toque la punta en el sirio alrededor de toda la circunferencia antes de empujar el tubo, asegurándose de que el empaque no se ruede durante el proceso de encampanado. Estos métodos varían ligeramente de contingencia con los estándares en su localidad y regulaciones. Por ejemplo, algunas áreas pueden requerir un empaquetado alrededor del tubo. Los empaques deberán ser guardados lejos de los elementos naturales, incluida la luz del sol, y hay que protegerlos del frío o calor extremo para asegurar que el empaque funcione apropiadamente. Deberá notarse que hay varios tipos de empaque. El instalador deberá confirmar que el material especificado está en el sitio previo a su instalación. En el video final, demostraremos la instalación de una junta confinada tipo O-Ring utilizando un empaque O-Ring. Primero, para asegurarnos del sellado apropiado de la junta, es muy importante que la espiga y la campana, especialmente el empaque de la ranura, estén libres de lodo y de desechos que impidan que el tubo selle apropiadamente. Un cepillo duro sería la herramienta apropiada para la limpieza. Después de limpiarse el empaque de plástico, puede ser instalado aplicando una cantidad suficiente de lubricante proveído por el fabricante de ambos, la campana y las puntas de la espiga, asegurándose que el empaque de la ranura está lubricada adecuadamente. Aplique el lubricante apropiado de juntas, así como para los empaques O-Ring antes de instalar la espiga. A continuación, estire el empaque alrededor de la espiga y la ranura. Para asegurar el estiramiento del empaque instalado, inserte un metal limpio y redondo debajo de la base y complete al menos una y media revoluciones alrededor del empaque. Ecualizando el estiramiento del empaque, asegura que hay un empaque de perfil consistente sobre la circunferencia de la junta. Cuando se encampana la junta, es crítico que las dos piezas del tubo estén alineadas derechas entre sí y no anguladas en ninguna dirección o daños a los empaques pueden ocurrir. Asegúrate de que los empaques toquen la punta en el sirio alrededor de toda la circunferencia antes de empujar el tubo, asegurándote de que el empaque permanezca en la ranura durante el proceso de campaneo. Estos métodos varían ligeramente de contingencia con los estándares en su localidad y regulaciones. Por ejemplo, algunas áreas pueden requerir un empaquetado alrededor del tubo. Los empaques deberán ser guardados lejos de los elementos naturales, incluida la luz del sol, y hay que protegerlos del frío o calor extremo para asegurar que el empaque funcione apropiadamente. Deberá notarse que hay varios tipos de empaque. El instalador deberá confirmar que el material especificado está en el sitio previo a su instalación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!